Con dos nuevas jornadas masivas de vacunación contra la COVID-19 realizadas el pasado 14 y 15 de mayo, Sonson avanza en el Plan Municipal de Vacunación. En esta jornada de dos días se vacunaron 800 personas que están dentro de la segunda etapa, es decir, mayores de 60 años. Estamos cumpliendo la tarea con la agilidad a la hora de vacunar, porque es que nada nos ganamos nosotros con recibir cierta cantidad de vacunas y tenerlas 15, 20 días en un congelador en la S. Hospital San Juan de Dios en el punto de vacunación. Además, el Ministerio y la Secretaría Departamental de Salud de Antioquia nos miden y nos proyectan cuántas vacunas debemos nosotros de aplicar diariamente de acuerdo a las dosis que nos entregan. Esta semana realizamos esa importante campaña de vacunación en conjunto con la Secretaría de Salud y la S. Hospital San Juan de Dios de vacunación para las personas adultas mayores de 60 años que viven en el campo. El día viernes hubo muy buena participación, alrededor de 430 personas. Asimismo, hoy nos encontramos en esta misma jornada para las personas del campo, donde también hemos tenido muy buena acogida. A partir del mediodía vamos a realizar la vacunación a personas del pueblo con edades entre 65 años y más. Señala la Secretaría de Salud Municipal que no obstante que desde el Gobierno Nacional se ha anunciado el inicio de la tercera etapa en Donzón, hasta que no se termine la segunda no darán comienzo a esta. Es importante que tengamos en cuenta que nosotros vamos vacunando. La S. Hospital San Juan de Dios va vacunando de acuerdo a la cantidad de dosis que nos llegan. Asimismo, estamos a la espera de que el Ministerio y la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia autorice al municipio para poder realizar campañas extramurales, es decir, poder ir a las veredas, a los río verdes, poder ir a los demás corregimientos, aquellas personas que tienen movilidad reducida y que no puedan salir al municipio. Sabemos que estos eventos siempre implican cierta aglomeración, pero las personas han venido cumpliendo con el protocolo, el uso del tapabocas, y poder instruir o indicarle a las personas de cómo debe ser el comportamiento en el momento de la vacunación. El próximo martes y miércoles se llevarán a cabo jornadas masivas de vacunación en los corregimientos San Miguel, La Danta y Jerusalén para inmunizar a los sonsoneños mayores de esta región del municipio.